¡Suscríbete al canal! Vamos a probar los mods de las transformaciones de Super Saiyan God En el anterior vídeo probamos el Super Saiyan Rose Y en este vamos a probar el Super Saiyan God porque os lo prometí Y la verdad es que el vídeo viene cargado de mejoras en torno a Dragon Ball Y fuera del mundo de Dragon Ball Así que sean bienvenidos, denle un buen like, suscríbanse nomás Y empezamos con el vídeo, empezamos con Dragon Ball, si no ves dos Bien Saiyans, antes de comenzar con el vídeo me gustaría deciros que He publicado hoy un tweet en el cual me he creado una nueva cuenta de Twitter Eso es porque quiero empezar de cero con la cuenta de Twitter Y tener una cuenta limpia con seguidores de mi canal Y no el pupurri que tengo porque creo que sigo casi a 2000 personas Y es imposible dejar de seguir a todo el mundo Por eso es que lo que vamos a hacer va a ser para yo quedarme con mis fans de Dragon Ball Mediante el tweet que veréis en pantalla o en la descripción Que pondrá nuevo Twitter Que todo el mundo que esté suscrito a este canal y ve mis vídeos Se suscriba, bueno, me siga a la nueva cuenta de Twitter Eso sería un favor super grande La segunda cosa que os voy a enseñar, el segundo punto del día Es, muchos me preguntáis que de donde consigo el Xenoverse 2 de PC Que si lo he descargado No lo he descargado, lo he comprado a través de la plataforma Instant Gaming Links que tenéis abajo en la descripción Que podéis usar para comprar el Xenoverse más barato Gracias al descuento de Mark Y así apoyáis el canal con una pequeña contribución Y podéis instalar mods Digamos, a través de ese juego Es original a través de Steam Y si no, a través de ese link, aunque no compréis el Dragon Ball Si os metéis en ese link y vais a la página principal Podéis comprar cualquier otro juego con el código de descuento Mark Dicho esto, creo que estos dos puntos están corregidos Vamos al tercero Este viernes iniciamos el Red Dead Redemption 2 en el canal En directo, serán directos por la noche Lo hemos estado haciendo en el canal secundario con Red Dead Redemption 1 Ha funcionado bastante bien Y en esta ocasión jugaremos por las noches la historia Al 100% con misiones secundarias Del Red Dead Redemption 2 Así que espero que estéis en los directos Que activéis la campanita Y que si no os gusta el juego Por lo menos que entréis y le deis un buen like Porque es una obra maestra Y creo que como nuevo contenido del canal Red Dead Redemption 2 para variar Estaría muy bien Luego jugaríamos en online en noviembre Con suscriptores Y también subiríamos tips, trucos y guías Finalmente nos iríamos al canal secundario Que está en la descripción Para subir cosas varias y volver a subir la historia del Red Dead Redemption 2 Ahí en el canal secundario Que es donde guardo, digamos, mis series ¿Vale? Hoy vamos con el vídeo de Dragon Ball de mods Y por la noche a lo mejor os traigo algo realmente increíble Que tiene que ver con Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Algo que estoy montando Que vamos a ver si nos sale Y si no, estaría subido ya Para lo que viene siendo mañana También hay muchas novedades sobre otros juegos Pero bueno, esto es lo importante Hoy vamos a probar el Super Saiyan God Probamos en el último vídeo Lo que viene siendo el Super Saiyan Rose solo Pero me gustaría probar el Super Saiyan God ¿No? La transformación de Super Saiyan Dios Rojo Esta camiseta es la mejor Y vamos allá ¿Vale? Tendremos que ir a la tienda Todo esto es mediante Dragon Ball Xenoverse mods Tenemos hasta el KMH Padre, hijo O sea, realmente brutal Carga instantánea O sea, es decir Carga instantánea Podremos probarla, ¿eh? Super Saiyan God solo Normalmente Suelo equiparme una habilidad Y ya está ¿Vale? Pero en esta ocasión Lo que vamos a hacer ¿Vale? Para que el vídeo sea Más interesante es ponernos el Super Saiyan God Y la carga máxima Eh... Bueno, es que podemos hacer carga Es que carga instantánea Yo creo que carga menos Que carga máxima Os han equivocado la descripción Vamos a probar carga instantánea Pero creo que vaya Creo que va a cargar menos Que carga máxima Bien, tenemos nuestra transformación Espero que Super Saiyan God Se pueda Eh... Digamos Eh... Utilizar con mi estilo de pelo Recordamos que en Super Saiyan Rose Del vídeo anterior Me modificaba el pelo A ver si en esta Modifica el pelo Y si lo modifica Sería realmente Jodido, ¿eh? Porque no quiero que me lo modifique Bien Eh... Para el Super Saiyan Rose El Super Saiyan God ¿Vale? Hombre, Turles podría estar bien Pero creo que esto va a ser Hostia, gorro de chaos Con cuello No me gusta el gorro de chaos Con cuello Creo que esta misión Bueno, los Evamans No me gustan Vamos a buscar una misión Que sea bonita ¿Vale? En Amec no me gusta nada tampoco Las fuerzas especiales Carrera Supersónica Vamos a ir aquí Selecciono misiones aleatorias O sea, es decir No selecciono una misión Por así decirlo Estándar Ni nada de eso Son misiones aleatorias Vamos a seleccionar nuestro personaje Y como es una misión fácil Vamos a ir Obviamente Sin compañeros No tiene sentido Que vayamos con compañeros Por tanto Es que vamos a ir sin compañeros La verdad es que estamos Metiéndole mucha caña A los canales principal y secundario Los tenéis en la descripción Y me estáis Devolviendo los likes De una manera increíble Bien Como Barter está ahí Hostia Pues hay que cargar rápido ¿Eh? Super sean Dios Vale No podemos activarlo Porque tengo la almaceta activada No pasa nada En cuanto se me vaya Me va a dejar Vamos allá Vamos a probarlo Ulala Con la colita Y todo Ah no La colita ya la tenía Bien Me modifica el pelo Eso es algo que Realmente habría que Mirar De modificar Pero bueno Tenemos el Super Saiyan Rose ¿Vale? Que es 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 súper épico Voy a quitarme el Hyde ¿Vale? Voy a quitarme el Hyde Y lo vais a ver en acción ¿Vale? Realmente increíble Realmente esta transformación Increíble Eso sí No me gusta El hecho de que Bueno Me modifique el pelo Pero creo que me habéis pasado algo Para que no me modifique el pelo Ni nada de eso Pero bueno Super Saiyan God Realmente brutal Y la carga Realmente increíble O sea Realmente brutal Vamos a ver cuánto tarda En cargar la La carga Voy a tirarle El volcán Vale Y ahora vamos a cargar el Ki ¿Vale? Vale Vamos a cargar el Ki A ver cómo va Hostia Pues sí que carga Sí que carga rápido Sí que carga rápido Más que carga máxima Yo pensaba que no Pero sí que carga Más que carga máxima De rápido Lo cual es realmente brutal Tenemos el Black Hole Stream Que si le damos Lo reventamos Como yo digo Reventado Vale Y ahora viene Rikun El Super Saiyan Dios Rojo Me ha gustado Aquí tenemos a Rikun Que cree que va a ganarnos Pero va a ser que no Va a ser que no Rikun No quiero vivir Sin Rikun No hay Jace Toma Vamos para allá Vale Misión especial Hostia pues Se pegan bastante fuerte El Super Saiyan God La habilidad A mí me ha gustado Ahora se van a levantar todos Bueno Ya está Vais a levantaros Aquí toda España Ya está Se va a levantar Aquí toda España Ginyu Toksentai Ginyu Toksentai Me encanta Ginyu Toksentai Mira ahí va O Rigen Mamoru Vale ¿Les quito vida? No Jace fuera Y a Rikun Lo voy a vacilar No Ginyu Toksentai Ven aquí Ven No puede conmigo Black Hole Stream No sé dónde llegará Pero creo que le doy Y remate Definitivo Misión Completada Super Saiyan God Que realmente Me ha parecido a mí Una auténtica pasada Realmente Increíble Pues bueno chicos Este vídeo Os lo había prometido En el vídeo Del Super Saiyan Rose Ahora lo tenéis Con el Super Saiyan Dios Rojo Recordamos que el Super Saiyan Dios Rojo Lo va a llevar Vegetta En la película de Dragon Ball Super Broly Y recordamos que nos hemos hecho Una nueva cuenta de Twitter It's I T S Saiyan Mark Con una K En Twitter Me podéis seguir Lo tendréis abajo Muchísimas gracias Por estar aquí Por apoyarme todos los días Con este contenido De Dragon Ball Y en definitiva Con todos los likes Que nos dais Si sois unos Saiyans Namekianos Terricolas Freezers O Magians Dale un buen like a este vídeo Para que se siga subiendo Dragon Ball Pronto haremos un directo De Budokai 3 Round 50 rachas Victoriosas Invicto Y mi nombre es Mark Bienvenidos al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chao